Arrímate cariñito, arrímate un poquitito Arrímate y dame de tu calorcito Pero carímate mi cariñito, quiero mirarme en tus ojos Y besarte la boquita con el corazón Y déjame mirarte bien, como hermiendo tu cintura Moviendo la cosa en longa, de aquí pa' allá, de allá pa' acá Pero carímate mi cariñito, arrímate bien, serpita Arrímate y dame de tu calorcito Arrímate mi cariñito, quiero mirarme en tus ojos Y besarte la boquita con el corazón ¡Ay, ay, ay! ¡Qué sabrosura! Arrímate cariñito, pero arrímate un poquitito Arrímate y dame de tu calorcito Arrímate mi cariñito, quiero mirarme en tus ojos Y besarte la boquita con el corazón Y déjame mirarte bien, como hermiendo tu cintura Y déjame mirarte bien, como hermiendo tu cintura Muevela con sabrosura, de aquí pa' allá, de allá pa' acá Muevela con sabrosura, de aquí pa' acá Y déjame mirarte bien, como hermiendo tu cintura 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 Arrímate mi cariñito, pero arrímate mi cariñito Quiero mirarme en tus ojos Y besarte la boquita con el corazón Arrímate, arrímate un poquitito Arrímate, arrímate, arrímate para mí es una gran desesperación Arimate, oye, mi trompetita Arimate, eso es para ti Arimate, cariñito Arimate, cariñito Arimate, cariñito Arimate, cariñito Arrímate, arrímate Oye mío, poquitito Arrímate, así, así, pollito Arrímate, arrímate un poquitito más Arrímate, ay, no me dejes de esperarme Arrímate, con eso vas a matarme Arrímate, arrímate, cariñito Arrímate, arrímate, venga aquí La muerte es fácil Arrímate, que me desespero Que me desespero, que te quiero Arrímate, arrímate Arrímate, vaya pollito lindo, pollito bueno Arrímate, arrímate